Te cuento cómo le fue al Deportivo Cali vs Equidad Rafael, dúdame si nos han escapado dos puntos innecesariamente Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News Bueno gente, empezamos con las noticias de así Resultados, resumen y goles Deportivo Cali vs Equidad, Liga de Play Deportivo Cali igualó 2-2 ante la equidad Y se volvió a quedar en deuda con su afición Que no hubo resultados de su equipo en Liga de Play 20-21, sí, ministro 2 Fue un primer tiempo con gran dominio para el cuadro de su carrera Pero encontró un gol tempranero por medio de José Caldera Y una solidez defensiva para irse a descanso 1-0 En la segunda mitad pasó lo contrario El cuadro asegurador subió la línea y pudo dar la vuelta El compromiso con goles de Chodan Castro el 60 y Pablo Lima el 63 A través del punto blanco del penal Cabe recordar que Guillermo Amores atacó un penalti al mismo jugador El visitante se quedó con 10 hombres y no pudo sostener el compromiso Porque al 78 apareció Teófilo Gutiérrez para poner el 2-2 La ficción técnica del Deportivo Cali Los goles para el Deportivo fueron José Caldera al minuto 27 y Teófilo Gutiérrez al 78 Mientras tanto la equidad sale con Cristian Bonilla, Bainer Aragón, John García, John Castros, Amauti, Torralbo, Juan Macheda, Pablo Lima, Francisco Chaverra, Ederson Moreno, Daniel Mantilla y Kevin Salazar Los goles fueron de John Castros el 60 y Pablo Lima el 63 Y la expulsión fue de Bainer Aragón al minuto 67 Tarjetas 3 para el Cali, 7 para la equidad Y una tarjeta rastro de esquina, el Cali tuvo 1 y la equidad 2 Pases 450 total para el Cali, 172 para la equidad Recuperación 21 para la equidad y 12 para el Deportivo Cali Bueno, así fue como quedó el Deportivo Cali Solo para recalcar El Deportivo Cali lo perdió en solo tan 15 minutos del segundo tiempo Lo perdió ¿Por qué? Iba bien dominando el primer tiempo No, no le daba el segundo No, pero entró en el segundo tiempo con 1-0 Entonces ya, uy, Cali va bien Ya está, metiante los 8 Parcialmente ¿Pero qué pasó? En 15 minutos ¡Pum! 15 minutos del partido del segundo tiempo perdió el partido Y pues el... Y el Cali pues lo intentó La suerte del Deportivo Cali fue que expulsó un jugador de la equidad Y eso abrió la brecha para que Don Teófilo Gutiérrez hiciera el gol El Cali en los últimos minutos insistió y trató Pero no se le dio el gol de cara Y pues Equidad salió también a atacar A buscar el resultado porque Equidad se vio ya ganando el partido Pero no aguantó por esa expulsión Y al final el partido quedó 2-2 Que eso complica pues para las aspiraciones de tanto para Equidad como el Cali Porque el Cali ganar metía presión a los equipos Y se clasificaba a octavo Y podía quedar noveno o décimo Metía presión a los equipos Pero ahora tiene que ir a ganar los demás El siguiente partido que es nada más y nada menos Que el clasifico contra el América de Cali en el Pascual Guerrero Pues ojalá mucha suerte para el Cali Que gane ese partido contra el América Y porque así le da un golpe de duro a la América Lo dejaría con las cuertas flojas Y el Cali estaría más cerca del subjetivo De clasificar a los 8 Rafael Dudamel Se enojada escapó a dos puntos que no estaban en las cuentas Con un amargo sabor que quedó del técnico El Deportivo Cali Rafael Dudamel luego del empate a dos Su equipo frente a Equidad como jugar por la Liga A pesar de lo vibrante que fue el compromiso La consecución de los tres puntos comprometen a la posición de Azucariano En la tabla general de posición Se enojada escapó a dos puntos que no estaban en las cuentas Lo ideal era imponernos en casa Pero también es cierto que venimos de sumar de visitante Que por el corto margen de error Lo correcto era sumar hoy Diego el estratega venezolano Sin embargo Dudamel rescató el impetu de su equipo en el par T Dentro de todo lo que intentamos hacer para superar el rival Logramos buenas acciones Al final es un 2-2 Nos deja el sabor amargo de no haber podido ganar Pero de sensaciones buenas que logramos partido tras partido El equipo mostró cara a ter jerarquía Y por mucho pasaje es bueno Y tenemos que apuntar a alcanzar la continuidad y fluidez En el fútbol ofensivo Resaltó el estratega azucarero Deportivo Cali sigue por fuera del grupo de los 8 Con 17 puntos Y debería enfrentar el Jércico Frente al América el próximo sábado a las 4 de la tarde Pues bueno que decir gente Pues el Deportivo Cali pues como hice dudamel Teníamos los 3 puntos hace Pues casi asegurados Estamos entre los 8 Metimos presión a los rebeldes que tenían detrás de los otros Pero en cuestión de 15 minutos Del segundo tiempo se dejó perder el partido Y pues ¿Qué se le podía hacer? Nada Pues digo Quedamos con un poquito buenas sensaciones Pues otra vez Teófilo Muha y es un gol para que el Deportivo Cali empate Pero es que siempre la defensa es como el error ¿Cómo qué? En el primer tiempo hacemos las cosas bien todo correcto Así nos pasa también con el partido nacional Y vamos ganando 2-0 y nos dejamos empatar Aquí lo mismo Y vamos ganando 1-0 Nos voltearon Menos mal Teófilo está el rescate Y hizo el 2-2 Pero es que tampoco el Cali se puede confiar Porque siempre empezamos bien Y el Cali O la caga Andrade O la caga Angulo O la caga Ken Velasco O la caga Masiglia Caldera Siempre hay uno que tiene Siempre es como decir Es como estar en el chapter El guardia de Puerto Cali Hay que cagarla una vez Bueno Masiglia hizo un penalti Pum Lo tapó a More Uy yo decía No eso ya era un aliento para que el Cali ganara el partido Pum Le hacen el primero Penalti Pum Le hacen el 2-1 No Se aprende a defender Pum Es por eso un guardia de la equidad Y el Cali Pum Inmediatamente hace Con Teófilo el 2-2 No el Cali ya va a ser el tercero Pero lo intentó tanto Que no se le dio Y pues el Cali Perdió una opción Opción de oro Para poder acercarse a los 8 Pero ahora le toca Que ir al estadio de la América A sacar los 3 puntos Y que sabemos que América Es un rival duro Y que siempre la pone dura Al Deportivo Cali Y esperamos que para el próximo Fin de semana El Deportivo Cali Recupere los puntos Percedidos En su estadio Si no De lo contento Que debe empezar a ganar Lo que queda Que quedan nada más 7 fichas Para la culminación De todos contra todos Y lo que espera Rafael Dúdame es Llegar al cuadrangular final Y ya ver Que sucede con el equipo Pero poco a poco Le está gustando el equipo Ya veremos pues Como plantea Para los siguientes partidos Rafael Dúdame Y pues Cali Urgido de puntos Y pues bueno gente Con esto pues Cominamos las noticias Del día de hoy No olvides de como siempre Like, comentar, suscribirse Seguirme en todas las redes sociales Como siempre Te lo dejo acá abajo En la parte de abajo En la sección de sigo No olvides de como siempre La campanita para que YouTube Te notifique cuando esté yo Subiendo un video nuevo Yo me despido por el día de hoy Y nos veremos En una próxima ocasión Adiós Chau